Con los corraleros de Macahual, que lo disfruten hace un mes. Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos. Hace un mes que no suspiro, estrellado entre tus brazos. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy en tu brazo. Hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no te abrazo. Hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes que no te abrazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy en tu brazo. Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy en tu brazo. Gracias.